con la cebolla a ver perfecto y así se va a meter a la tempura y de ahí nos vamos a ir al aceite y se va a abrir así como flor hecho ahorita lo hacemos ok vamos a comenzar y vamos a poner en un bowl esta es para nuestra rancho vamos a poner media taza de leche así es de al tiempo sí entonces le vamos a poner nuestro jugo de un limón a nuestra leche vale y la vamos a trabajar en forma de 8 nada más para que se incorpore bien y la vamos a llevar a nuestro refrigerador nuestro polvo para hornear sal, pimienta, un huevo y nuestra agua mineral vamos a preparar nuestra tempura vamos a necesitar harina nuestro polvo para hornear harina, una taza vamos a necesitar sal, pimienta un huevo no y tu agua mineral no sé si hayas comprado cerveza, agua mineral o agua fría no, tengo agua mineral perfecto, muy bien vamos a comenzar entonces tamizamos lo que es nuestra taza de harina que es nuestra taza de harina y en su paciente no I know how you feel inside, I feel very far, something that's changing inside you, and I don't know, would you cry tonight, I still love you baby, could you cry tonight, Okay? Vamos a ponerle sal, media cucharadita, Vamos a ponerle azúcar también, Media cucharadita, Pimienta Nuestro huevo ¿Cuánto le vamos a necesitar? Vamos a trabajarla juntos, ¿vale? Hasta lograr la consistencia Depende mucho también como tenemos el huevo, no sabemos si es grande, chico, entonces vamos a ver cuánta agua mineral es la necesaria Vamos a ir en forma de hilo trabajando, ¿vale? Poquito a poquito, él nos va a ir indicando Vamos a reposar unos 15 minutitos mientras trabajamos lo demás en el refrigerador